Estamos en el acto de reconocimiento del mural Eternamente Malvinas, una iniciativa desarrollada a través de la Dirección de Educación Artística y de la Dirección de Educación en Contextos de Encierro, justamente planteando un mural, la posibilidad de que nuestros estudiantes del Servicio Penitenciario puedan realizar este mural, que lo han realizado a través del acompañamiento de sus profesores para poder reivindicar la causa Malvinas, que está viva en nuestra memoria y que se representa a través del arte en esta oportunidad. Esta propuesta es una propuesta a nivel nacional, ya que a nivel nacional nace el proyecto de Malvinas Nos Une por cumplirse 40 años de la fiesta de Malvinas. Entonces se convoca, se da invitación a las escuelas y esta escuela participó desde el área de contexto de encierro, guiada y acompañada por la Dirección de Contextos de Encierro. Los estudiantes debatieron, primero debatieron el bosquejo, tuvieron que, en ese debate, lo más importante que hubo fue que tuvieron que respetar las opiniones de cada uno. Y esa es una construcción muy, pero muy buena para toda la sociedad, respetar las ideas de cada uno. Y de esa unión de respeto surge este mural que se llama Eternamente Malvinas. Nos organizamos con la Dirección de Artística para venir a proponer este proyecto que tiene que ver con recordarlos a nuestros héroes de Malvinas. El trabajo consistió en distintos periodos de reuniones para llegar al boceto final con los alumnos. La participación de los alumnos fue muy activa porque estaban con mucho interés de poder reflejar su homenaje hacia nuestros excombatientes y la historia. Articulamos con materias de la educación secundaria, como es historia, y también matemática, lengua, que los profes cedían sus horas para poder trabajar en el boceto. Con el tema de la historia vimos mucho lo que tiene que ver justamente ahora el momento de reconocer la soberanía de nuestra patria. Y eso fue lo más importante, de que ellos entiendan que nuestra patria tiene una soberanía y que hay que respetarla y que nuestros soldados fueron capaces de defender. Esa es la historia de nuestra propuesta de trabajo. Y estamos con esto reivindicando, y verdaderamente esto es algo muy bueno para la historia de Malvinas, para que quede plasmado en la juventud, que tenemos que ser unidos en Malvinas, como dijo la señora directora de la escuela, seguir en este camino que es para dejarle el futuro a nuestros hijos, nuestros futuros, para que puedan seguir reclamando por nuestros derechos en Malvinas. Así que ya muchas gracias a todos por esta invitación.